Quiero dar las gracias, antes de nada, al canal de YouTube Experimentar en Casa por su gran ayuda para poder realizar este vídeo y también a la página web de Banggood por patrocinar dicho vídeo. ¡Comenzamos! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GASperimentos. Hoy hemos venido a la huerta valenciana que, para quien no lo sepa, es un terreno de tierra donde la gente cultiva diversos alimentos. Bueno, ¿a qué hemos venido aquí? Vamos a coger unas pequeñas muestras para mirarlas al microscopio porque muchas veces estas pequeñas cosas que pasan inadvertidas, ¿no? Que están, pues, por el suelo, en cualquier sitio, encierran muchísimos secretos y son más bonitas de lo que parecen. Por ejemplo, aquí tenemos un hormiguero bastante grande y vamos a coger unas pequeñitas hormigas a ver qué tal se ven aumentadas un montón de veces. Cerca de mil veces. ¡Venga! Aquí tenemos el hormiguero llenito llenito de hormigas. Están bastante activas porque ayer llovió y, bueno, pues, la verdad es que están, me imagino que, bueno, pues, trabajando, ¿no? Trabajando en lo suyo. Vamos a intentar coger alguna hormiga y con suerte entrará aquí dentro y con poca suerte no entrará. Hemos conseguido coger una hormiguita. Ahí la tenemos. Así que ya tenemos la primera muestra. Vamos a seguir buscando. Y aquí apuntamos hormiga 01. No he tardado mucho en encontrar la siguiente muestra. Es una pequeña lombriz, bueno, es bastante grande, que las hormigas la están atacando. Así que vamos a intentar recogerla y meterla en nuestro tubito de muestras. Ahí la tenemos y a ver si la podemos meter. Bueno, vamos a necesitar las dos manos. Aquí la tenemos, así que a la saca. Es bastante larga, ¿eh? Así que, bueno, va a tener que hacerse más chiquitita. Vale. Ahí está. Segunda muestra. Y como tampoco va a ser todo coger bichitos, ¿no? Vamos a coger una brizna de hoja de chufa. Que, bueno, para quien no lo sepa, es un tubérculo que aquí en Valencia es muy típico plantar y de la que se saca o se fabrica la horchata. Así que, bueno, pues estos son los campos. Son, bueno, pues como si fuera una especie como de pasto, de césped así muy, muy grande. Y sus hojitas, pues ya las veis, son como, bueno, podríamos decir eso, que es una especie como de césped. Lo que pasa es que estas hojas, si las agarras y tiras, tienen los bordes como serrados. Así que puedes llegar hasta cortarte. Bueno, vamos a, lo dicho, a coger una brizna y luego la miramos a ver qué tal es. Vale, pues esta misma nos puede servir. Cogemos un trocito, realmente no hace falta mucho. Bueno, con este trozo yo creo que va más que sobrado. Y a nuestro botecito. Y aquí tenemos otro pequeño insecto que es muy común aquí en Valencia, en la huerta o en casi cualquier parque. Voy a ver si lo encuentro porque es chiquitito y creo que se me ha perdido. Vale, ahí está. No sé si se verá. Es como una especie como de mariquita. A ver si entra, cosa que dudo. No. Voy a tener que obligarle a entrar, cogerlo con la mano. Así que ahí veremos. Ahí tenemos dos que hemos pillado, uno más chiquitito que otro. Y no os puedo decir cómo se llaman porque no lo sé, pero lo buscaré y os lo digo. Y hay una planta que me gustaría encontrar que sé que hay porque la he visto por aquí pues hace como un par de meses. Son ortigas. Es una planta que si la tocas te sale como unos granitos. No es peligrosa inicialmente, pero bueno, si te caes en un buen matorral de ortigas, bueno, morir no vas a morir, creo, si no eres alérgico. Pero bueno, lo vas a pasar mal durante unas cuantas horas, igual unos cuantos días, hasta que se te vaya quitando esos granitos. Pero bueno, voy a ver si encuentro esa planta, la ortiga, y la miramos al microscopio porque sería muy curioso el poder ver cómo es eso, a nivel ahí muy muy chiquitito si vemos las agujitas. Digo yo que debe tener algo así porque, lo he dicho, te rozas con ella y ya te salen esos granitos. Me parece que no voy a tener suerte con el tema de la ortiga porque creo que ahora en verano por lo que sea, pues no están. O sea, se han marchitado, quemado, no sé, pero está todo muy seco. Estamos en julio, aquí hace mucho calor. Básicamente a mediodía, 32, 33 grados. Pero bueno, os quiero enseñar una acequia que es lo que riega la huerta. La verdad es que es una cerdada. Siempre me ha parecido muy cochino el tema porque estos son aguas residuales. Bueno, de residuales y también, pues cuando llueve, pues toda el agua que recoge los pueblos, las ciudades, va aquí. Aquí va tu pipi y todo eso que echas al váter va por este canal. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos y aquí, pues, bueno, pues suciedad, la que quieras y más. Y estas acequias grandes, pues, tienen unas pequeñitas compuertas que están aquí que llenan estas chiquititas. Y estas chiquititas tienen unas pequeñas compuertas que están aquí, que son estas, que se levantan y ya riegan todo el campo. O sea, básicamente, si te estás comiendo una lechuga de Valencia, has sido regada con este agua de mierda. He intentado coger una muestra de la acequia esta grande, pero me ha sido imposible. Está muy profunda el nivel del agua y nada, me hubiera caído de cabeza. Pero aquí tenemos una pequeñita de las que se baña de la grande. Y sí que vemos ahí un pequeño charquito que, bueno, yo creo que ahí sí que podemos sacar bastante información microscópica. Así que, bueno, como veo que hay unas piedritas, voy a intentar meterme y recoger unas muestras. Y aquí, aprovechando que estaba en la acequia, ha visto unos bichitos chiquititos que no son esos perritos que hay por aquí. Son otros más pequeños. a ver si está ahí. Sí, creo que está ahí. Encima del caracol. Ha entrado, pero súper fácil. Este, no tengo ni idea, siquiera voy a saber buscarlo. Pondremos insecto X. Madre mía, menuda letra. Y antes de irnos, mirar qué pedazo de caracol. Esto es un caracol, bueno, pues los hay más grande, la verdad, pero no mucho. Así que, bueno, pues aquí está, en el agüita, tomándose un bañito. Ya hemos llegado al laboratorio y aquí tenemos las muestras que hemos recolectado en la huerta, la huerta valenciana. Y, ¿cómo las vamos a analizar? Con estos dos instrumentos. Este es un microscopio que es una cámara de 48 megapíxeles que tiene una base, bueno, todo esto lo vamos a ver más a fondo y podemos grabar imágenes mediante una microSD que lleva dentro o con un programa que, bueno, podemos hacerlo directamente desde el PC, pero da más calidad si lo hacemos directamente con la microSD. De todos modos, lo he dicho, ahora os lo voy a enseñar por si estáis interesados en este producto. Y un microscopio profesional de laboratorio que tiene cuatro lentes que va desde el 40x hasta el 2500x. Eso quiere decir que podemos ver algo 2500 veces más ampliado. Es brutal. Os puedo decir, vamos, que se ven hasta los glóbulos rojos de la sangre. Es increíble. Y lo mejor de todo, que podemos fusionar la cámara con el microscopio y capturar en vivo a 1080, o sea, a Full HD, 60 FPS lo que está arrojando el microscopio. Pero no voy a entretenerme más dando aquí y especificaciones. Así que vamos a ver cómo trabajan para que lo veáis. Y esta es la cámara microscopio. Como veis, súper compacta, tiene botones manuales y además incorpora un mando a distancia con el que podemos interactuar. Viene súper bien y es muy cómodo. Su base o, bueno, o mecanismo es bien sencillo. Simplemente, dando a la ruedecita, bajamos y dando hacia el otro sentido, subimos y en el objetivo que viene ya con la cámara, pues simplemente enfocamos. Nada, súper sencillo. ¿Cómo se conecta? Pues voy a conectarla y lo veréis, pero básicamente podemos conectarla por HDMI, todos los cables vienen incluidos en el aparato, por HDMI hacia un monitor o televisión y por el USB, pues a un ordenador para capturar desde ahí. Pero yo prefiero inicialmente hacerlo con la micro SD desde el monitor que veréis cómo es mejor. Y ya la tenemos funcionando. Vamos a poner un naipe, el rey de tréboles y aquí veis cómo se ve tanto en el monitor como en el ordenador en la aplicación. Pero si están conectadas las dos simultáneamente que lo veo una tontería, aparece un recuadro aquí en azul. Así que lo que hay que hacer es nada, apagamos, quitamos el cable del ordenador simplemente era para que lo vierais y ya empezamos a trabajar simplemente con el monitor. Y ahí lo tenéis, a full screen y a tope. Bueno, vamos a hacer un pequeño zoom por ejemplo a la flechita. Vemos cómo bajando, regulamos el foco. Esto la verdad es que se trabaja muy fácil. Mira, voy a darle a grabar y así lo veis ahí sobrepuesto para que se vea qué tal. Llega a un punto en el que ya no permite más zoom. Vale, ese es el zoom máximo que permite, que está bastante bien y así es como se ve y así es la suavidad de 60 FPS. Pero esto llega hasta una cierta cantidad de aumento. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos acoplar esta cámara al microscopio para que veáis que realmente ahí ya es brutal. Vale, he limpiado un poquito a la mesa para dejar lo que realmente vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos para acoplar la cámara del microscopio al microscopio de laboratorio? Pues básicamente unos adaptadores. Estos adaptadores son bien económicos que no valen más de 20 euros y de todos modos ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo enlaces a los productos por si queréis ver los precios o lo que sea. Bueno, pues este adaptador es el que va aquí. Tendríamos que retirar esta lente y poner este adaptador ahí. Pero antes lo enroscamos en su sitio correspondiente, ¿no? Que básicamente es en el cuerpo de la máquina. Retiramos la lente, introducimos y ya está. Bueno, pues creo que se ve, ¿no? Más o menos sí. Pues nada, vamos a ver una muestra. Aquí tenemos una muestra que es de sangre de pollo que procedemos a poner en el sitio. Vamos a poner primero el de menos aumento. Encontramos, vale, ahí está. Esto sería más o menos 40 aumentos y se ve, bueno, voy a ponerle a grabar para que lo veáis en primera persona. Vale, ya está grabando y, bueno, pues se ve unos pequeños puntitos así de color rojo que son las células. De la sangre del pollo. Vamos a cambiar la lente para dar un poquito más de aumento. Ahí tenemos, ajustamos y ahí vemos que ya están un poquito más cerca, ¿verdad? Pero vamos a darle un poquito más. Y ahí vemos que, hoy, hoy, ya se ve, esos son glóbulos rojos de sangre de pollo. Y si le damos un poquito más ya sería, creo que, el máximo, ¿verdad? Esto sería el máximo que nos da nuestro microscopio. Pero bueno, vamos a lo que vamos que es ver las muestras que hemos recogido. Vamos a comenzar con la primera muestra que tomamos que fue la hormiga que su nombre científico es Formicidae. Aquí la tenemos, ahí está y vamos a ver qué tal. recordemos que tenemos una especie como de de lucecitas que nos dan esa posibilidad de verlo todo súper bien iluminado. Vamos a darle a grabar y grabando. Ahí podemos ver el ojo como es chiquitito el típico ojo de los insectos. Vamos a pasarlo al otro microscopio a ver si podemos conseguir una mejor visión. Y aquí la ponemos para ver qué tal. La diferencia entre este microscopio y el otro es que éste necesita que la luz pase a través del objeto que se está mirando. Ahí lo tenemos ya y vemos como la luz pasa a través del insecto. En este caso lo dicho es una hormiga. pero cuando el espesor vamos a ir a buscar la cabeza que es ésta. Vamos a ver el ojo eso que decíamos ahí vemos como es el típico ojo de insecto así como con pequeñitas lentes y bueno tiene sus pelitos sus antenitas pero lo dicho para verse bien tiene que ser algo como transparente. Vamos a ver el abdomen la parte que une su tronco con la parte trasera fijaros que estrechita es y su parte trasera como es más grande no conseguimos ver cómo es por dentro porque no deja pasar la luz. Es el problema de este tipo de microscopios que nos sirven para ver insectos y son muy chiquititos sí pero más grandes pues no y si damos a más zoom evidentemente lo veremos más grande pero a la vez bueno ya es tan grande que pierde la esencia de ni siquiera lo que estamos mirando pero bueno vamos a seguir vamos a ver el ojo por curiosidad a ver si conseguimos ver cómo es ahí lo tenemos veis lo que os decía el típico ojo de insecto muy muy curioso vamos a la siguiente muestra la lombriz vamos a sacarla igual se resiste a ser observada ahí la tenemos enfocamos un poco y damos a grabar ahí podemos ver su cabeza aunque es difícil saber qué es cabeza y qué es cola es increíble cómo se ve de detalle decir que el nombre científico de las lombrices de tierra es lumbricidae y viven entre cuatro y cinco años y no tienen pulmones respiran por la piel eso que vemos en imagen es la cola paramos grabación y vamos a ver si conseguimos alguna toma interesante con el otro microscopio si hemos tenido problemas para poner la lombriz en la anterior en el anterior microscopio en este vamos no quiero ni imaginármelo parece que está más tranquilita que antes aunque se sigue moviendo y vamos a ver vamos a darle a grabar y vamos a ver qué se ve esa es la parte de atrás el extremo trasero pero como veis se pierde hay mucho aumento se pierde la esencia del insecto para insectos grandes sí que es mejor el otro microscopio el de la cámara aquí bueno se ve muy bien pero realmente no no podemos ver mucho ya que ni siquiera es transparente ni nada así que bueno pasamos al siguiente siguiente muestra es la chinchilla roja o zapatero he buscado el nombre en internet porque la verdad es que yo no lo sabía y su nombre científico es la a ver si lo digo bien pi pirrocoris apterus pues más o menos creo que se llama así mira parece que aún mueve las patitas vamos a verla más de cerca y más enfocada y vamos a darle a grabar impresionantes impresionantes imágenes vamos a ver qué conseguimos con el otro microscopio en este microscopio vamos a intentar poner el chiquitito porque de los dos que cogimos los dos zapateros había uno más grande que el otro así que bueno vamos a darle a grabar bajamos un poquito la intensidad y buscamos alguna zona que podamos observar vemos que es un insecto que no es nada transparente pero vamos a intentar ver la cabeza por donde anda ahí está sus antenas sí que podemos más o menos hacernos una idea pero el resto del cuerpo no va a haber suerte vamos a ver los pelos de sus patitas porque es muy curioso que todos los insectos comparten ese bueno ese distintivo que tienen pelitos en sus patitas ya sea las hormigas ya sea las moscas mosquitos esos pelitos les sirven para detectar las vibraciones en el aire por ejemplo cuando tú ves una mosca en en la mesa y le vas a dar un manotazo esos pelitos y aparte la visión son los que avisan al pequeño cerebro de la mosca para salir huyendo vamos son sensores muy curioso verdad seguimos con el siguiente vamos con la brisna de chufa recordemos que esto era cortante a ver como tiene el canto si realmente lo tiene cerrado o no ahí vamos a ver vamos a grabar y ahí podemos ver a ese lado como hay unos micro dientes que realmente bueno no son como los dientes de un serrucho pero os puedo asegurar que son suficientemente dentados como para rasgarnos la piel si pasamos la mano así rápidamente mientras agarramos la brisna vamos al otro microscopio y vamos a ver yo creo que en este microscopio sí que vamos a ver cositas en el perfil de la brisna de horchata bueno vamos a grabar como buscamos el perfil como hemos dicho efectivamente ahí se ve algo ahí se ve que sí que tiene dientes bueno 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 lo que estamos descubriendo aumentamos zoom y señoras y señores cuando yo decía que estas brisnas de planta cuando pasabas rápidamente tu mano por su canto cortaban no lo decía por decir lo decía porque me ha pasado un montón de veces y estas especie de pinchitos que tienen en su borde son los que evidentemente te te cortan claramente se ve que que sí que estas plantas tienen una protección súper súper buena contra los bueno los que intentan dañarla bueno es que es una pasada menuda arma física tienen estas plantas y visualmente la verdad es que nunca podrías pensar que están tan tan afilados los pinchitos porque esto se ve ahí como que bueno como cualquier cosa pero esto es mucho más afilado que la punta de una aguja y os lo puedo asegurar solo faltaría que tuviera un veneno entonces nadie se atrevería ni siquiera a tocarlas pero el daño puede ser el de hacerte un buen rasguño muy muy curioso muy curioso la siguiente muestra recordemos que era el agua de acequia que en este caso aquí en este microscopio no lo vamos a ver porque realmente no veremos nada ya que bueno le faltan aumentos pero en el otro esperemos ver alguna bacteria o similar vamos a analizarlas vale tenemos aquí nuestro cristalito la pipeta cogemos un poquito y ponemos ahí una pequeña gota tapamos y ponemos el otro cristalito y ya está nada más que hacer que ponerlo en el microscopio y ver que había en ese agua vamos a darle a grabar vale en el aumento más bajo no vemos básicamente nada pero vamos a ampliar un poquito ya con el zoom damos un poquito más de zoom por ahora no distinguimos movimiento de ninguna clase parece agua bastante limpia muy a mi pesar todo lo que veo parece inerte son escalas muy muy pequeñas y el enfoque ya se hace mucho más difícil pero a esta escala vamos se ve perfectamente un glóbulo rojo entonces bueno si no veo ni siquiera un pequeño movimiento doy por hecho que nuestra prueba o nuestra muestra no contiene ningún microorganismo no voy a tirar la toalla y voy a realizar otras muestras en otros sitios que tengo pensados que creo que sí que puede haber más suerte y pasamos a la última muestra recogida que es el insecto X insecto desconocido que no tengo una idea de qué especie es pero os puedo decir que hay más de 700.000 especies de insectos en el mundo mira esta también está ahí moviendo las patitas y bueno deciros que si hubiera una guerra nuclear básicamente de los pocos seres vivientes que quedarían en el mundo serían los insectos así que bueno ahí damos a grabar y vemos las imágenes podemos ver como este insecto tiene una especie como de trompetita o apéndice en la boca que es lo que le debe ayudar a alimentarse y si nos fijamos en la puntita de ella saca una especie como de lengüecita vamos a intentar hacer zoom hacia ese punto y ahí lo tenemos claramente vamos a intentar darle la vuelta para ver cómo es por la parte de arriba y ahí lo tenemos colores pues muy bonitos rojos amarillos verdes un insecto muy muy curioso vamos a pasar al otro microscopio a ver qué podemos ver y aquí tenemos nuestro pequeño insecto desconocido que vamos a ver si arroja alguna información interesante ¿verdad? bueno ponemos a grabar buscamos dónde está ahí está enfocamos una patita recordemos siempre las patitas bien peluditas vemos que tiene movimiento es bastante como bizarro ¿no? ver ahí cómo cómo se mueve vamos a rotar el pequeño animal ahí yo creo que ahora está boca arriba y sí que podemos sacar un poquito más de información vale esto sí que es la cabeza y eso de los lados son los ojos sí típicos ojos de insecto tengo una imagen que tomé de una mosca os la voy a poner para que veáis que realmente se ve a través del cuerpo del insecto como sus entrañas podríamos decir no sé si es su tubo digestivo el que se contrae y es bueno realmente muy no sé yo considero que es un poco hasta bizarro ¿no? ver las entrañas del insecto como se contraen pero no deja de ser lo dicho curioso vamos a intentar ver el ojo así con más más aumento y efectivamente diría yo que tiene como más lentes que el de la hormiga por lo tanto creo que este animal tiene más más visión que una simple hormiga bueno este ha sido el insecto desconocido y si os ha gustado el vídeo decidme decidme si queréis que traiga más insectos u otros objetos comida me da igual lo que queráis que traiga al canal que pueda verse en un microscopio y yo lo traeré ¿por qué? porque esto es Llega experimentos el canal para los más experimentadores nos vemos hasta luego compañeros chao 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 ¡Gracias!